Continuamos recorriendo los barrios de la ciudad de Murcia. Hoy venimos hasta Ronda Sur, donde desde la Asociación de Vecinos se están reclamando un carril bici. Y es que el borrador del proyecto de la red de carriles bici de Murcia presentado por el Ayuntamiento hace unas semanas no incluye a Ronda Sur, pese a haber dos bancadas de muribici. Claro, los agarres se pasan por aquí por la acera y también quieras que no, es un peligro. Yo andando por aquí, por ejemplo, pues coño, si no los oyes venir, si llego a hacer así me pisa, nada más que este movimiento. Aquí las cogen mucho para pegarse el paseo por aquí por el centro, da la vuelta, se vienen, dan por aquí, pero sitio para pasar la bicicleta no hay. Con el tema este ahora de las bicicletas que han puesto por toda Murcia, pues vendría muy bien. Han puesto para alquilar bicicletas y se están usando muchas y yo me imagino que eso es un medio de transporte bueno para poder irte al centro de Murcia, para poder moverte sin tener que coger el coche. Ronda Sur se extiende a lo largo de dos barrios y una pedanía, lo que dificulta los trámites administrativos para los vecinos de la zona. Si os fijáis ahí, donde está el cárter del bar, por donde va aquel camión, hasta ahí llega Santiago el Mayor. A partir de ahí, esa zona es Patiño, cuando Patiño realmente está al otro lado de la Ronda Sur. Y cuando veis allí lo que es la Torre Proconsa, que es el edificio de Cristal, aquello ya es San Pío 10. Es decir, urbanísticamente es un solo conjunto, pero administrativamente depende de tres pedanías distintas. ¿Qué problema supone eso? Que a la hora de los servicios no hay coordinación. Cuando, por ejemplo, hay que reponer bombillas de las farolas o las aceras, pues hay que ir a hablar con el pedanio de una u otra pedanía según en el sitio donde se haya producido. Ronda Sur se ve también afectada por la llegada del AVE a Murcia sin soterramiento integral, ya que transcurre desde Santiago el Mayor a San Pío 10, por donde transita el tren y donde hay ahora dos pasos a nivel. Eso es un peligro, eso es un peligro. Entonces, eso sí es un problema que deberían de solucionar. Se supone que la estación es provisional, pero nadie le cabe en la cabeza que se gasten muchos millones de euros en hacer una estación provisional para en pocos años volver a cambiarla. O sea, es evidente que se va a quedar soterramiento hasta Santiago el Mayor, con lo cual esta zona va a quedar marginada y el centro de la ciudad. La sensibilidad, pues ahora con lo del soterramiento y eso va a haber más, porque va a ser más difícil cruzar para el otro lado y luego pues que tenemos que coger siempre autovía. O sales por la autovía o para poder entrar a Murcia o por otro camino tardas bastante, si estás pasando, te puedes pasar incluso media hora ahí esperando que el tren pase. Seríamos esto como un bunque cerrado, tendríamos que salir a la fuerza por la autovía. Todo lo que sea, que pase uno, si no, si nadie, que está, que si las barreras, que eso, todo esto cobraba, se levantaba, o sea que tenía mejor salida. Uno de los motivos por los que los vecinos de Ronda Sur piden el soterramiento integral del AVE es para evitar tener que pasar por Ronda Sur para acceder a la autovía y llegar al centro de la ciudad.